Yo canto desde muy chico, pero realmente cuando empecé a dedicarme fue a raíz de ir a mi primer concurso, que fue La Bosquí. Empecé ya a formarme, a dar clases de canto, conservatorio, clases de interpretación y todo lo que conlleva eso. Es una rumba aireada, súper fresquita, que me encanta. También queríamos dar a conocer el son del bloque, el son que hay en el bloque, el son que hay en el barrio en sí. Y bueno, yo creo que entre el videoclip y la canción, yo creo que lo hemos transmitido de lujo. Bueno, anécdota, pues a ver, hay partes del videoclip que sale muchísima gente, como una fiesta, hay partes en las que salgo yo cantando a cámara, pero después hay otras partes que son muchísima gente y estamos nosotros como sentados, dando como un bolo. Y eso surgió porque sí, o sea, de momento estábamos allí en el barrio y vimos que el bar de nuestro último colega estaba montado en un evento de un DJ. Y vimos que había ahí 50, 60 personas y dijimos, Guillo, pues vamos a poner temas y vamos a poner a la gente a bailar, a ver si les gusta. Y nos ponemos a grabar y a ver qué sacamos de aquí. Y al final salieron unas tomas que no vean. Estuvo muy guay. Son mis hermanos, por así decirlo. Yo tengo mis hermanos de sangre y los hermanos que no son de sangre, pero que yo elijo. Y estas personas que están ahí en el videoclip son para mí, de mi familia y desde que empecé en esto, pues están conmigo. Lo bien que me lo pasé. Me lo pasé súper bien, conocí a mucha gente, cogí experiencia y son programas que son inolvidables. Si nos ponemos a pedir, me hago un rímite con Omar Monte. Pues muy guay, la verdad. Él y su equipo son chavales súper buena gente, súper majos. Trabajan que no vean. Están enfocados al 100% en su trabajo. Y después la edición también son unos fieras. Yo estoy muy contento con su trabajo y con ellos como personas. Bueno, de momento estoy lanzando single tras single. Ya después, si a lo mejor se convierte todos los singles que saqué en un disco, pues no lo sé, podría ser. Pero de momento estoy sacando single tras single. Pues mira, si te digo la verdad, debería estar mucho más tiempo conectado. Porque es lo que hoy en día mueve el mundo. Pero no me gustan, tío. No me gustan nada. Soy muy íntimo, por así decirlo. No me gusta publicar todo lo que hago ni lo que debo de hacer. Pero sí intento sacar mi tiempo de grabarme mis vídeos y grabarme mis cositas para también darle al público que tengo. Que también se merece escucharme y que estés atentos de ellos. En TikTok y Instagram en los demás activos estoy. De hecho, justo ayer subí un vídeo. Y es muy sencilla. Es mi nombre, que es Nacho Bumburo, barra abajo oficial. O sea, ahí subo yo mis cositas y voy informando de datos concretos en los que empezaremos ya a dar bolitos y eso. Uy, como espectador, pues hace tres semanas en mi pueblo cantó Fernando Sanz, que es un tío que lleva un espectáculo que es impresionante. Pues hace una semana fui a comprarme unos zapatos que me hacían falta. Ayer por la noche, que me hice la cena. Hostia, pues eso sí hace tiempo. Hace tiempo que no escribo una carta. Puede ser perfectamente dos, tres años que no escribo cartas. Viaje largo. Si te digo la verdad, no he hecho viajes largos. Básicamente, no he salido de España con la edad que tengo. Porque soy muy de mi tierra y me gusta mucho estar aquí. Ya sí se me está antojando empezar a conocer el mundo. Pero ahora mismo, el más largo que he hecho, hará dos años que me fui a Gijón, a Asturias. No he hecho un puzzle en mi vida. ¿Hace dos minutos? Profesionalmente no. No han tenido esa oportunidad. Pero mi padre canta pop. Es cantautor y tiene unos temazos que flipas. Y después mi madre es flamenca, flamenca. Le encanta el flamenco y canta también bastante bien. Mi hermana toca el piano y mi hermano chico, que tiene ahora 12, la verdad que está empezando a tocar lo que es el cajón flamenco bastante bien. Bueno, pues súper bien, ¿no? Desde primero ahora compenetramos, firmamos y yo pues orgulloso de estar en una discográfica como Ford Record y también de la mano de José María Nieto. Pues José María Nieto, no sé ni cómo decirle porque es que es un fiera. Es que desde que nos conocimos nos compenetramos perfectamente, tío, uno con el otro. Sabemos lo que te está diciendo una madre con la mirada en el estudio. Y después afuera, aparte de lo profesional que es un máquina, si es un máquina profesionalmente es mejor todavía como persona. Pues que si quieres pasar un rato divertido, bailar, disfrutar con su gente y la palabra es, bueno, encontrar felicidad, pues que los espero en mi foro. Bueno, no, actualmente no. Actualmente todo lo que estoy sacando es el compositor de José María Nieto. Puede ser, de hecho hace poco estuve moviendo alguna que tengo entre manos por ahí y puede ser, sí. Pues fue una experiencia súper bonita. Nos compenetramos que flipas en el escenario y es un tío súper humilde que está pendiente a ti, que está pendiente de que estés a gusto, que estés cómodo con él en el escenario. Y eso que venga de una persona con la fama como el arrebato, o sea, que no estamos hablando de cualquiera, pues es súper bonito. Pues me encantaría, la verdad, que si puedo y tengo la oportunidad, eso es complicado, me encantaría asistir. Y sobre todo porque es un orgullo que por primera vez se haga esto en España y en mi tierra, en Sevilla, o sea, espectacular. Pues que, como dice la canción, el viernes por la tarde suena a fiesta y a canción, que cuando salga el viernes por la tarde, que estamos todos deseando que llegue el viernes por la tarde, que se ponga la canción, que se ponga a bailotear, que la disfrute. Y que, bueno, que si le gusta, pues que me apoye. Es un sueño que he cumplido, pues programas, ¿no? Salir en televisión, siempre le gusta. Desde que era chico, pues salgo en televisión, ahora ya lo veo más normal, ¿no? Pero de chico era súper guay, ¿no? Hostia, estar en la tele, ¿no? Eso le gustaría a todo el mundo, ¿sabes? Y, bueno, firmar Confort Récord. Y ahora lo que me queda por cumplir es, pues, intenté llegar a lo más alto, ¿no? O sea, ojalá y algún día, pues, pueda llegar arriba. Que me siguen en mis redes sociales, Nacho Bumbo la Barba Oficial. Y ahí doy datos concretos dentro de poco de la gira de primavera y de verano. Y, bueno, que si me siguen y me apoyan, pues estaré muy agradecido. Me despido de todos ustedes, de Guau, Miau y Más. Y, bueno, aquí con Nacho Bumbo y hemos pasado un ratito muy bueno. Un besazo a todos.